Brigadeiro General Alok Descartes ha tolido a la jornalista Sira, ha llegado a la conferencia en prensa y el centro de convenciones de la sexta semana. Alok Descartes ha tenido una medida que previene, que es una cuarentena infectada con el coronavirus, la belleza tan falla en su familia. La mamá es una cuarentena, y la familia es una cuarentena. Gracias por ver el video. La mamá es una cuarentena, y la familia es una cuarentena. La mamá es una cuarentena, y la familia es una cuarentena, y la familia es una cuarentena. La mamá es una cuarentena, y la familia es una cuarentena, y la familia es una cuarentena. La mamá es una cuarentena,